Buenas noches. Aquí tengo aguaje. Oye, yo tengo que decirte, aguaje, yo te voy a decirte algo, ¿cómo un estafador va a ser estafado? Pero es un cara de guante, bro. Exactamente, eso es lo que digo. Tendremos que... Como tú vas a estar diciendo, ¿cómo tú vas a estar diciendo que tú estás estafado? Pero mira, yo tengo un teléfono de un abogado, solo le tienes que llamar a una mamada, él es Fernández a Fernández. Es mi amigo, es mi amigo. No, 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 vamos a llamarlo ahora mismo, vamos a llamarlo por teléfono. Vamos a llamar, vamos a llamar a Fernández a Fernández. ¿Ustedes no lo conocen? No, no, no. A ver si tú eres el abogado de verdad. Él dice que tengo que hacer una llamada, ¿no? No, no, repítale usted lo que tiene que hacer, caballero. Sí, pero él, ¿qué es lo que le tiene que hacer a Fernández? Una vez mamada, solamente una mamada. Fernández a Fernández, 24 horas del día. Y 24 horas de la noche. De la noche, de la madrugada. Papi, este chamaco tiene que ir a la logopeda, parece que tiene un problema de freírlo. No, 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 usted es embarazado. Ese es el abogado, ¿qué hay que hacer? Claro, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Vamos a llamarlo ahora, producción, llámenme ahí a Fernández, a Fernández. A ver si puede, si está cerca y puede llegar y le explica a Fernández cuál es su problema. Ah, si es cubano, ¿Fernández? ¿Quién? ¿Fernández? Sí. Claro que sí. No, no, él es americano, legítimo. Sí, pero es de padres cubanos, de su abuelita y su abuelito, ¿entiendes? Sí, sí, claro. Tiene su abuelita y su abuelito. Hello. Y son de New Jersey. Mira, ahí está, ahí está. Hello. Oye, mi hermano, sé mucho. Buenas noches, usted me está escuchando, porque yo estoy trabajando mucho. Ok. Aguaje, él es Fernández y Fernández de Fernández y Asociate. Hola, abogado. Mi nombre es Ángel Bueno y el problema fue que me estafaron con el cheque que dio el presidente Donald Trump. Me dijeron que yo lo llamaba a usted, que le diera una llamada, ¿no? Sí, sí, guaguaje, I know you. Y tú sabes que eso, sí, con una mamada no te va a pensar que todo se acaba. Siempre tenemos que empezar con una mamada y después la cosa se va poniendo bien dura. Y ese cheque vamos a dividirlo a la mitad. ¿Ok? Oye, déjenme al abogado nada más en línea, por favor, que tengo mucha huya. Por favor. Escúcheme. Un momento. Nada más que con una llamada, se empieza con una llamada. Escúchalo, escúchalo. Voy a voy a hablar, porque yo estoy trabajando y forzando la ley muy fuerte aquí en mi casa y Mayra me tiene loco. Hold on a second. Mayra es su secretaria. Ya. Es la que recibe todas las llamadas. Ya, ya. Y es conocida como la gran receptora de llamadas. De llamadas. Y lo bueno que tiene Mayra es que cuando no puede responder, ella... ¿Qué? 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 Para atrás. La llamada por... Y para adelante no sé, pero por lo que he oído, para atrás no es quien lo gana. No, no, no. Me voy a hablar, estoy medio confuso. ¿Y en cuánto me va a salir la pinquita esa? Me dijo que si ganamos el caso. Mira, mira, guaguá, 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 guaguá. No, guaguá, guaguá. Esto está pensando... No, guaguá, guaguá. Esto está pensando... No, guaguá, guaguá. No, guaguá. No, guaguá. No, guaguá. Bueno, ¿qué tiene que hacer entonces para... Dile lo que tú decís. Dime, papi, que me tiene loco aquí. Por fin, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, mira, mira. Este cheque que te está llegando a ti, vamos a dividirlo en dos, porque solamente con una mamá no se resuelve, porque la mamá es el principal. Después tiene que ponerse la cosa más dura y entonces entramos en negocio. ¡Ay! Ok. Allá está bien, señora. No quiero que se eche para atrás cuando la cosa se ponga dura. No, 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 para adelante, para adelante todo el tiempo. Porque él cuando la cosa se ponga dura y la gente se echa para atrás, se pone... No, para adelante sí, para atrás no me gusta, siempre para adelante. Claro, igual que yo, igual que yo, no te me preocupes. Ya, ya, ya. Gracias, guaguado. Si tú no tienes su número, yo te lo voy a dar. Está bien. Te doy su número y lo resuelves con él. Está bien, hermano. Ahora, para resolver ahora inmediatamente. Yo he pensado...